El gobierno cubano prometió pagar 8 mil dólares mensuales a los colaboradores sanitarios que luchan contra el ébola en África, así como entregarles una casa y un automóvil a su regreso. Según fuentes médicas, las autoridades dieron a conocer las condiciones en reuniones con el personal médico. Después de una primera convocatoria, informaron que los candidatos debían tener entre 45 y 55 años, y sin familia. Dijeron que las posibilidades de no regresar eran del 90%. Los salarios en dólares serán depositados en cuentas cubanas y los empleados, en teoría, tendrían acceso al mismo a su regreso de la misión. Un médico de Santiago de Cuba dijo el sábado a Radio Martí que, se comenta que les pagarían más de 10 mil dólares mensuales. Las fuentes no supieron explicar quién financia el envío de personal cubano a África, si la Habana o la Organización Mundial de la Salud, ni con cuánto dinero estaría quedándose el régimen cubano. Según la red de comunicadores comunitarios, los colaboradores cubanos habrían viajado con un seguro ofrecido por la Organización Mundial de la Salud, pero el beneficiario sería el Estado. Uno de los preseleccionados, que finalmente no viajó, dijo que los cooperantes deben firmar un documento en el que renuncian a regresar, si contraen la enfermedad en África. La medida incluye la inhumación de los restos, en caso de fallecer, en el país donde prestan colaboración. Raúl Castro despidió la semana pasada a los primeros 165 profesionales de la salud que viajaron a Sierra Leona, para combatir el virus.